Ven aquí hay otro Uy estos son mandriles Cochinito miniatura Esto es pumba, como que se llama? Simón y pumba Si pero como que se llama eso? No se, jabalí? Jabalí Se agarra otro para que se lo dejen a mano Aquellos de gente están hartos No se tiene que comer nada Agarralo duro así, sin miedo Deja salir los barros Y sin miedo Ellos no comen carne hija Ellos no comen carne No comen nada Y menos huesito Y menos huesito Si pues ya Y menos huesito